Dios vete a admirarte Y a todo el mundo en tu mano En mi mano De todo esto es tu amor Y todo el sol creer Vamos pa' la sangre A mi muerte en la luz Cérdame pantalla Cérdame la medalla Con la cacique Nuestra cintura Lo que te crees Lo que te crees Lo que te crees Estoy contento Y te espalda Caliendo Lento Caliendo Caliendo Aprovecha que el sol te caliente Vamos a disfrutar del ambiente Vamos a disfrutar del ambiente Lembre